Bueno, entonces voy a plantearles cómo solucionar la siguiente relación de recurrencia. ¿Están acuerdan de la relación de recurrencia del Mersor, no? Más, esto es lo que me cuesta conquistar, ¿sí? Entonces muchachos, observen. Voy a usar una estrategia que se llama cambio de variable. ¿Por qué? Resulta que nosotros no sabemos cómo solucionar este N medios. Yo hasta dónde les enseñé. N menos 1, N menos 2, N menos 3, hasta N menos K. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos esta vaina? Entonces yo les voy a proponer un negocio. Vamos a decir que N es igual a 2 elevado a la K. Voy a hacer esta sustitución. Entonces me queda que T de 2 a la K es igual a 2 T de 2 a la K sobre 2 más 2 a la K. En la sustitución no puede quedar nada en términos de N porque hemos hecho una sustitución de variable. Bien, ahora, muchachos, yo voy a cambiar la notación. Voy a decir que T de 2 a la K es igual a T de K. Sencillamente. Es un cambio de notación. Entonces aquí me queda que T de K es igual a 2 veces T de K. ¿Por qué? 2 a la K sobre 2 se ve como 2 elevado a la K menos 1 más 2 a la K. Pregunta indiscreta. ¿Esto lo podemos resolver? Sí. Eso lo podemos resolver. Con lo que sabemos. ¿Esta es una ecuación homogénea o no homogénea? No homogénea. Muy bien. Pues no puedo decir algo que tiene varios significados. Es una ecuación no homogénea. No, tampoco puedo decir no heterosexual. ¿Sí? Entonces es una ecuación no homogénea. ¿Cierto? Muchachos, parte homogénea de su K de H. ¿Cómo sería? A ver. A por... Por 2 elevado a la K. A ver, ¿dónde es? ¿A qué es eso? Miren acá. ¿Cuál es la ecuación característica? ¿R es igual? R menos 2 es R igual a 0. ¿Veis que R menos 2 es R? R menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, R es igual a 2. Y aquí sale la ecuación homogénea. ¿Sí es claro cómo llegué a esto o no? Porque esto es como tener T sub n es igual a 2 T sub n menos 1. Si usted saca la ecuación característica sería R menos 2 igual a 0. Entonces da R igual a 2. A igual a 2 a la K. ¿Sí o no? ¿Qué sigue ahora? La particular. La particular. Entonces, T de P de K, ¿a qué sería igual? ¿Cómo es la forma de la solución particular? 2 a la K, R a la K. Por lo tanto, sería P por 2 a la K. Pero... Ya está repetida. Ya está repetida. Entonces, BN por 2 a la K. Reemplazo esto en la ecuación original. BN por 2 a la K es igual a B por N menos 1 por 2 a la K menos 1 y todo esto por por 2 más 2 a la K. ¿Estamos ahí? En lugar de usar N, estamos usando K. Bien, muchachos. Nuestra misión ahora es averiguar ese B. Pocámosle 25 centímetros. ¿Sí? Pocámosle 25 centímetros. Entonces, muchachos, B por N 2 a la K es igual. Ayúdenme a factorizar. Esto pasa y divide por 2 y se cancela con este 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queda BN 2 a la K menos B por 2 a la K más 2 a la K. Por términos semejantes, muchachos. Sale el término que está multiplicado N por 2 a la K. ¿Quién está multiplicado por N por 2 a la K? ¿Saben que la embarré? ¿Saben por qué? Debe ser K. Porque no pueden... Muy bien. No pueden haber términos de N. Si ahí me había equivocado. Igual es lo mismo. La costumbre. ¿Sí? Me disculpo con ustedes. B a la K por 2 a la K. Entonces, esto es K por 2 a la K ¿Cierto? K por 2 a la K. Entonces, ¿qué da? Entonces, este es el mismo B. Los términos... Esperen, lo organizo mejor. Los términos que están multiplicados por K a la K. Bueno, ¿cuáles están multiplicados? Sería 1... Perdón, B. es igual a B. Pues sí. Pues sí. O sí. O sí, güey. Sí. No es inconsistente. No, si era B igual a 2B, ahí sí lloré. Sí. Luego, viene 2 elevado a la K. 0 es igual a menos B más más 1. Por lo tanto, B es igual a 1. ¿Estamos ahí? Entonces, mi relación de recurrencia ahora es mi solución T de K es igual a 1A por 2 a la K más K por 2 a la K más 1 y la solución particular propuesta ¿cuál era? B y reemplace el B. B es 1. Bien, muchachos, ahí está mi solución. Si tuviese condiciones iniciales, las condiciones iniciales están en términos de N. Inventémonos una condición inicial acá. Pongámosle debe empezar en 1, obviamente, no puede ser T de 0. ¿Por qué no puede ser T de 0? Porque es que N medios, miren la ecuación original, N medios nunca va a dar, se divide muchas veces por 2, por ejemplo, 4 medios da 2, 2 medios da 1. Dado que estamos en matemáticas discretas, solo trabajamos valores enteros. ¿Qué valor le coloco? 4. Entonces, muchachos, resulta que yo no puedo reemplazar aquí, porque la ecuación, las condiciones iniciales están en términos de quién? De N. Por lo tanto, debo cambiarlo a N. Si yo dije que N es igual a 2 a la K, ¿cuánto me vale K? K vale logaritmo en base de 2 de N. Reemplazo sencillamente T de N es igual a 2 elevado a la logaritmo en base de 2 de N más logaritmo en base de 2 de N por 2 elevado a la logaritmo en base de 2 de N. Y usando propiedades de algoritmos me da que esto es A por N más N por logaritmo en base de 2 de N. Muchachos, aquí yo puedo decir directamente que esto es O N logaritmo base de 2 de N. ¿Por qué? Si usted compara esto versus esto, ¿quién está por arriba? N logaritmo de N está por encima de N. Por lo tanto, la cota de eso es O N de N. Por eso sale que ese algoritmo es N de N. Pero vamos a resolverlo. ¿Listo? Les adelanté algo que se hace enfada. ¿Listo? Eso me dio esa ecuación. Realmente no necesito resolverla. Yo ya viendo los términos. ¿Quién crece más rápido? ¿L o N de N? N de N. Por lo tanto, N de N es cota superior. ¿Sí? Es la cota superior. Entonces yo sencillamente digo que todo eso es O N de N. ¿Yo qué les había dicho de este algoritmo? Que era N de N. Ahí les demostré. ¿Sí? Entonces, muchachos, N de N de N. Ahora bien, pero como puse condiciones iniciales, 4 es igual a qué? Hay un problema. Ah, es 1, perdón. 1 más ¿cuánto es logaritmo en base 2 de 1? 0. Logaritmo de cualquier base de 1 es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? Sencillamente 4. Y T de N es igual a 4N más N logaritmo en base 2 de N. Pero cuando usted vea esto, usted puede sencillamente decir eso. N lo de N. ¿Sí? O N lo de N. Recuerden que es J superior. Pregunta hasta ahí. ¿Pillaron el mecanismo? ¿Pillaron el mecanismo o no, muchachos? ¿Muy rápido? Sí, sí. Ay, no, muchachos. Vamos bien. ¿Sí? Nosotros vamos bien. Muchachos, aquí hay otro ejemplo. Miren acá. El truco, muchachos, el truco siempre es hacer el reemplazo por... ¿Pillan el B? ¿N medios? Es A TN sobre B más FDN. Más GDN, perdón. Aquí está. El reemplazo siempre que se va a hacer, ¿cierto? Es N igual B elevado a la K. Ese es el reemplazo que siempre vamos a hacer. ¿Listo? ¿Quién es el B aquí? 2. ¿Quién es el B aquí? 2. Aquí lo resuelve, ¿cierto? Bueno, ahí aplican propiedades. Miren este. ¿Por quién lo reemplazan? Por 3. Por 3 elevado a la K. Reemplazan la ecuación y resuelven con el método que vimos de relación de recurrencia no homogéneos. ¿Sí? Bien. Miren este. Mostrar que 3 de N cuartos más N los de N es o N los de N. Entonces, ¿qué reemplazamos? N es igual 4 a la K. Entonces, muchachos, hacen toda la álgebra, ¿cierto? Y aquí van a encontrar esta solución. ¿Cuál es la cota más grande? Entonces, bueno, yo no sé qué pasa con esto. 3 elevado a la logaritmo de N, ¿estamos de acuerdo? Usted lo que puede, hay una propiedad de logaritmos y potenciación que usted puede hacer lo siguiente. Esto es lo mismo que tener N elevado a logaritmo de 3. Usted puede intercambiarlos. Eso se puede hacer. El logaritmo de 3 es como 1 punto... Logaritmo en base 2 de 3 es como 1 punto 1, 1 punto 3 más o menos. Pero de todos modos, N los de N sigue siendo superior a eso. ¿Sí? N los de N sigue siendo superior a eso. Ahí se lo demostraron. ¿Sí? Bien. Esta es otra por cambio de variable. ¿Cierto? De la 2 a la N tercios. Entonces, ¿por qué lo reemplazan? Por 3 medios elevado. ¿Por qué 3 medios? Porque es 2 por N dividido 3. Como es sobre B, entonces sería realmente 3 medios. O sea, usted tiene N sobre B. ¿Cierto? ¿Cuánto vale B acá? No vale 2 tercios. Pero está dividiendo 3 medios. Y aquí tienen bastantes ejemplos con el tema del cambio de variable. ¿Preguntas y sentimientos sobre el cambio de variable? No, muchachos. Ustedes saben que todo es por univalle, ¿sí? Miren varios de ustedes, de hecho, han estado en las 6 regionales donde veo que la mayoría de ustedes tienen el loguito. Defiérdanlo. ¿Sí? ¿Háganlo a respetar? ¿Sí? ¿Estoy bueno, muchachos? Gracias.